¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo muy feliz de estar con ustedes en este nuevo unboxing. Vamos a abrir el View Master, vamos a ver de qué se trata. Yo soy Aqua, esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y comenzamos el día de hoy, como vamos a abrir este View Master, pero yo les traigo esta sorpresita. Vean este View Master que tenemos por aquí. Era de mi mamá, de mis tíos, para cuando estaban chiquitos y jugaban. Bueno, les estoy hablando de hace años. Y con esto se entretenían. Era una manera de jugar y conocer historias e ir a un mundo diferente en 3D de esos tiempos. Pues vean este View Master. Fue inventado por William Gruber en los años 40's. Ya empezó en el mercado para todas las familias en los años 50's, 60's y ya se fue catalogando como un juguete. Muy entretenido, muy hermoso. Vean aquí. Son estos discos con 14 imágenes, bueno, estereofotos. Son 14 las que están aquí, pero en realidad se repite, esas imágenes son 7 y se repiten por eso son 14. Son estereofotos que son dobles, pero al momento de meter el disco aquí, la vemos como una sola. Entonces metemos el disco así y bajábamos esta palanca que está aquí para que fueran recorriendo las fotos aquí en el View Master. Ahí se escucha lo viejito que es este View Master que sale. Y pues bueno, son estereofotos, era todo un mundo de diversión para toda la familia y había muchísimas cosas de estos discos. Había de países, de capitales, cuentos infantiles, cine, televisión, muchísima variedad de todo esto. Había más de 500 títulos. Entonces, no había manera de aburrirse en ese tiempo. Y por ejemplo, aquí tenemos uno de Chip and Dale, aquí de Bugs Bunny, de Batman y por ejemplo, aquí poníamos este, de Bugs Bunny. Lo colocábamos y se alineaba para ver bien las imágenes. Aquí está Bugs Bunny, está comiendo una zanahoria, una rica zanahoria. Se ve increíble, aquí es ir a otro mundo. Se podía ver como hacia el cielo, es mejor, o hacia un foco, para que diera luz y se pudiera ver mucho mejor, se apreciaran bien las imágenes. Y aquí eran las historias, aquí se veía. Ibas cambiando de diapositiva e iba cambiando la historia. ¿Qué tal es? Qué padrísimo es esto. Y pues bueno, este es del siglo pasado. Y ahora vamos a abrir este View Master que es del siglo XXI. Vamos a ver qué tal está. Vamos a poner este por acá. ¿Qué les pareció? Bueno, a mí me encantó y la historia que hay detrás de todo esto, pues es increíble. Yo, a mí me encantan mucho las antigüedades. Y vi ese View Master y dije a mi mamá, préstamelo por favor, se los tenemos que presentar. Definitivamente lo conocen todos, pero las nuevas generaciones pues no lo conocen, solo ven este que es nuevo. Y pues aquí ya se los presentamos. Bueno, estas son cajas nada más, no tienen nada. Acá tenemos el View Master, está al revés. Realidad virtual. Se ve muy bonito. Este también lo traía. Dice que es sistema solar, nave espacial, el espacio. Vamos a abrirlo. Bueno, vamos primero por el View Master. A ver, a ver, a ver de qué se trata. Vamos a buscar por aquí. Aquí está. Y se abre así y aquí aparece. Dice, sumérgete en una exploración de 360 grados de realidad virtual. Pasa uno, baja y activa una aplicación de los kits de experiencia en tu smartphone. Número dos, ajusta tu smartphone en el visor. Y número tres, usa el visor con el disco demo para ver un avance del contenido. Perfecto. Pues a ver. Este. Lo ponemos por acá. Con cuidado, vamos a ver. Wow. Bien. Lo ponemos por acá. Este no sé por aquí sea, pero lo ponemos. Aquí trae otra cosa. Acá ya no hay más en la caja. Lo ponemos por acá. Aquí dice lo mismo que ya leímos hace rato. ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Increíble! Vamos a ir viendo. Este es el instructivo. Miren qué bonito está. Ah, aquí ya está. Este ya sé cómo es. Dice, visor de realidad virtual View Master. Adaptado. Es un adaptador para iPhone 5S, iPhone 5C y iPhone 5. Este es muy importante. Dice, recuerda, no pierdas el disco demo. Sin el disco demo no podrás ver el avance de ningún kit de experiencia de realidad virtual View Master. Así es que este como un tesoro, chicos. Ok, aquí ya no hay más en esta caja. Aquí dice todo lo que podemos usar. Dice, la realidad virtual de View Master funciona mejor con los siguientes teléfonos celulares. Y aquí está toda la lista. Samsung, Motorola, LG, iPhone también. Ah, pues está perfecto. Así ya no tenemos duda y tenemos ya exactamente cuáles podemos utilizar. Aquí viene, este es lo que viene aquí. En un momento vemos. Dice, con el disco demo del kit básico podrás descubrir un avance de cada uno de los kits de experiencia. Ok, y aquí ya viene lo mero mero para ver cómo se va a utilizar. Perfecto. Bueno, este lo paso para acá. Muy bien. Ok, sí, me da miedo. Estoy así muy curiosa para... Ok, creo que entra así. ¿Cómo lo movemos? Ay, me da miedo. Este, aquí, acá. Ok. Ok. Y entonces, es sin miedo, chicos. Deslizarlo sin miedo. Que así soy yo cuando es algo nuevo. Con cuidado. Porque a veces si uno pone fuerza de más, podemos llegar a romper cosas. Aquí dice, View Master, espacio. Desbloquear. Tengo un rollo de película demo. View Master es este, ¿no? El rollo de película. Juega demo. Ok. Y ya está. Y ya está. Aquí te explica de nuevo cómo tenemos que colocar esto. Ok. Bueno, aquí está este, el menú de View Master. Pues vamos a abrir este kit del experiencia virtual. Para continuar y poder acceder bien al View Master. Ok, aquí tiene este. Por aquí ya tiene que salir. Por aquí va. Ok, aquí en la caja no tenemos nada. Aquí está, View Master. Aquí están los pasos. Estos que ya los hicimos. Wow. Wow, vean qué bonito. Qué padre. Ah, miren, aquí está la tarjeta. Seguramente esta tenemos que poner para empezar a ver. Están preciosos los discos. Ok. Vamos a ver. Tarjeta de acceso. Dice, sin la tarjeta de acceso no podrás ver el contenido de ningún disco de experiencia del espacio. ¿Cómo usar la tarjeta de acceso? Dice, al activar una experiencia del espacio desde la aplicación, sujeta la tarjeta de acceso contra la pantalla del smartphone para escanearla cuando se te indique. Ok, pero en mejor funcionamiento se recomienda retirar cualquier funda protectora de tu celular. Ok, perfecto. Ok, hay que poner esta tarjeta que tenemos aquí. Aquí. Ahí está. Sí, dice, felicitaciones. Has desbloqueado View Master espacio. Muy bien, entonces ya podemos ver el View Master espacio y que guardo ahora esta tarjetita por si acaso. Bien, dice, aquí están estas opciones. Tengo los rollos de película View Master o no tengo los rollos. Entonces, nosotros sí los tenemos. Ponemos, tengo los rollos. Y, ok, ya dice, coloca el dispositivo hacia arriba, el celular superior del teléfono hacia la izquierda. Ok, está perfecto. Asegúrate de que la cerradura en vertical está en off antes de colocar el dispositivo en el visor. Ah, miren, aquí dice, tira de la palanca para comenzar. Ok, entonces, uy, con cuidado lo sacan porque sí está algo duro. Ok, entonces lo cerramos con cuidado. Desea que el disco esté colocado sobre una mesa y a distancia de 25 centímetros verlo. Ok, aquí ya empezó. Dice, ayuda. Para viajar, mira fijamente a un planeta o satélite natural y tira de la palanca, que es esta, para viajar hasta él. Luego mira fijamente al sol y tira de la palanca para alejarte y ver todo el sistema solar. ¡Guau! Vienen más instrucciones de tirar la palanca para rebobinar o adelantar varias veces para aumentar la velocidad con la que los planetas giran alrededor del sol. Guau, o sea que vamos a poder controlar a los planetas, la rotación. Muy bien, pues vamos a comenzar. Guau, ya estoy aquí en el universo. A ver, aquí está. Guau, estoy viendo el sistema solar. Es Venus. Aquí tiré de la palanca para ver a Venus más de cerca. Ok. De aquí me estoy alejando. ¡Guau, es increíble! Siento que estoy flotando alrededor. Guau. Miren, hago este movimiento. Y es como si estuviera yo con el sol de este lado y le estoy dando sombra al planeta Venus. Y va rotando, o sea, yo me estoy moviendo y se ve como el planeta también está girando. Ahora vamos a ver. Hacia arriba también. Y hacia abajo también. Guau. Increíble. Y le doy aquí de nuevo. A ver. Aquí me aparece un círculo con distintas opciones. Que es el volumen. O si tenemos algunas dudas, lo podemos presionar. O sea, viene el menú aquí del View Master. Jugar al minijuego, dice. Acá, datos curiosos. Tenemos que movernos así. Tenemos el círculo. Y nosotros hacemos esto para seleccionar cada uno. Menú principal. Por acá, audio. A ver, dice. Jugar al minijuego. Vamos a seleccionar eso. Ya está seleccionado. Dice. Destruye todos los objetivos y sé testigo del poder de la gravedad en diferentes planetas. Mueve la cabeza para apuntar y tira de la palanca para lanzar una pelota de fútbol. La línea roja indica hacia dónde está apuntando el cañón. Recuerda que la gravedad intervendrá en la dirección de los disparos. Wow. Ok, pues vamos a comenzar. Aquí hay una plataforma. Que es de donde va a salir el balón de fútbol. Allá al fondo. Wow, yo moviendo así mi mano para decirles. Allá al fondo están los blancos a donde tengo que tirar. Y... ok. Aquí me muevo y es para ubicar. Aquí estoy justo en el centro. Aquí estoy en otro. Entonces es ir seleccionando. Son 2, 4, 6, 8... Son 10. Para derrotar. Es como un tiro al blanco. Entonces aquí tiro de la palanca. ¡Ay, fallé! En ese. Ok. Otra oportunidad. Bien. Sí le di. Wow. Ok. Ahora posiciono otro. A ver, creo que ahí. ¡Ay! Ese fue muy lejos, el balón. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y miren esto. Estoy aquí sobre la plataforma. Al par, estoy sobre el planeta Venus, precisamente. Aquí me dice. Giro hacia arriba y puedo ver las galaxias. ¡Wow! ¡Increíble! Sí, definitivamente estoy en el espacio. ¡Muy bien! ¡Personal! ¡Wow! Pues yo estoy fascinada con esto. Es maravilloso. Totalmente nos vamos a viajar al universo. ¡Wow! Me encantó la experiencia. Y podemos jugar, divertirnos, viajar. De verdad, nos sentimos flotando en el espacio. Es maravilloso esto, ¿eh? ¡Wow! Me quedé sin palabras. Simplemente es de lo mejor. Esto está muy suave, esta goma. No te cansas. Podrías estar horas aquí. Vean esto. Muy bien, súper cómodo. Espero que no me hayan quedado marcas. No lo sé. Pero está increíble, maravilloso. Vean los discos. Y les voy a enseñar los anteriores. O sea, vean. ¿Qué tal? Por supuesto, la realidad virtual es increíble. ¡Wow! Estoy feliz. Deberían probarlo. ¡Qué maravilla esto es! ¡Magia! Totalmente. Pues aquí tiene la musiquita. Incluso eso te ayuda también a envolverte en este mundo. Es maravilloso. De verdad, deberían probarlo. Pues aquí tenemos este, que es del espacio. Probamos este disco, que es de los planetas. Y espero que... Bueno, no es lo mismo, porque ustedes solo me vieron a mí aquí jugando con el View Master. Tendrían que experimentarlo, para que sientan lo que yo sentí. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Yo volé. Volé al universo. Espero que se hayan divertido. Yo me divertí muchísimo. Yo soy Aqua. Y los veo en el próximo unboxing de juegos, juguetes y coleccionables. Voy a viajar de nuevo al espacio. Adiós, chicos. Nos vemos, juego amigos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.